...la defensa de las Pumas cuando recuperan tres cuartos de cancha nuevamente la escuadra popular... ¡Y el remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sí! ¡Bogarin, Bogarin! El primero para el cacique cuando ya estamos recién... El remate se prepara muy bien Jiménez... ¡Y es el travesaño! ¡Sí! ¡Biso, biso, biso! ¡Gol! ¡Sí! Llegando a los 20 de esta primera parte... ...con un Colo-Colo que insiste en el ataque... ¡Ojo con esta! ¡Se viene Jiménez! ¡Sí, biso! ¡Gol! ¡Sí! ¡Biso, gol! ...directo al arco, le queda a Edo, por acá Hidalgo, se va a meter Hidalgo, pierna izquierda... ¡Ay, autogol! ...autogol de la escuadra de Antofagasta en esa jugada, se lo dejamos a... ...y el tiro de esquina lo hace a Edo con Hidalgo, jugada preparada... ...va a meter el centro... ...en la que llega, muy bien a ese pelotazo, cabezazo, es Carter... ...y el gol... ...gol... ...gol... ...lo consiguió ahí, dio el espacio... ...y anotó... ...